Bueno queridísima gente que tal, como están, bienvenidos, nuevo capítulo de la serie básicamente, nuevo capítulo En este capítulo van a ver cosas bastante muy divertidas de hecho, de hecho hay cosas muy divertidas que están arriba bastante Desde que literalmente nos tiraron titanes, que literalmente un tipo nos spameó un titán directamente de la nada Hasta que el server se nos cayó 8 veces seguidas el server, solamente la island, solamente la island en este caso Todas las veces que se ha caído el server, para que ustedes vean, yo no estoy mintiendo de verdad, esto es real, esto es verídico Aquí se cayeron, cierto, acá servidores están entrando, entrando, de island, stop, se cayó a las 6, 5, o sea 10 para las 6 se cayó Pero bueno, sacando eso de tema de lado, en este video vamos a ver un poquito de cositas que pasaron, como dije, como las que les he mostrado anteriormente Se viene raideo, raideo de la Ace, de la Ace Cave en este caso, esto nos permitió ser top 1 Y creo que hay grandes problemas en este servidor y una de estas es que por ejemplo el plugin que hace que tengamos la misma tribu en todos los mapas que hay Esto impide que algunas personas suban más el top, en este caso nosotros como teníamos el mismo nombre a la cueva que atacamos Nos dejó primero como con 80k de puntos, ahora creo que tenemos 80k de puntos, somos los primeros indiscutiblemente Ocurren cosas raras y como dicen algunas personas y me pueden decir, oito, tú servidor que juegas, el servidor, no sé, le pasan cosas, ¿no? E increíblemente, sí, acá estamos metidos 3 streamers, lo cual 3 streamers estamos sufriendo cosas bastante raras Hay gente dupeando en este servidor, se viene gente a jugar esmaltos, está medio competitivo Y aparte, debo decir que este servidor tiene un premio de 400 dólares, ¿no? En este caso les voy a explicar un poco de cómo funciona, tengo entendido hasta el momento que hay una purga, se wepean unas tribus Y hasta que queden solamente 3 o 4 tribus, creo que se me equivoco Se hace un server aparte, o sea, se wepea un server o se arma un server Y tenemos 24 horas para armar una base y wepearnos directamente Y el último que quede es el que gana el premio de 400 dólares, es así de simple Así que nada gente, hay una cosa, por su caso, abajo en la descripción van a tener mi link Y obviamente que de la plataforma de Kik, ya estoy un poco más o menos como empezando a streamear ahí un poco más Ya saben que las últimas actualizaciones de Twitch no me han gustado mucho, la verdad Así que voy a estar dándole un poquito a Kik, a ver qué onda, ya saben que yo prefiero Twitch Siempre voy a preferir Twitch directamente por la comunidad que tiene, la visibilidad que tiene, todo es mucho mejor Twitch Pero vamos a dar la oportunidad de Kik, a ver qué onda, ya que no estoy streameando mucho, la verdad Y de hecho los streamings que yo hago, los hago para la grabación de las series Estoy jugando bastante Valorant ahora actualmente Así que si a alguien de aquí le gusta Valorant, ahí puede verme mirando Valorant Pero nada, una introducción de 2 minutitos, está súper bien, la verdad Recuerden por favor eso, sígueme en todas mis redes sociales Recuerden que ahora estamos streameando en Kik Si entran en el link de mi inscripción de Discord, van a tener mi link igual Ahí para que dejen su follow, ya saben que me ayuda muchísimo en esa plataforma Porque en esa plataforma te piden follows, así que es la única forma como que hay que te den el afiliado o el partner directamente Es a través de seguidores, así que nada gente, eso, muchas gracias, lo dejo con el video, disfrútenlo y nos estamos viendo en un próximo video Es como lo mejorcito, así Es como lo mejorcito, así Es como lo mejorcito 4, 200 Bueno, supongo que donde dice Kama Es donde es que es para ver, pero Lo dejo no está funcionando, what the fuck Obito también me llama Ya está bien Ya está bien Ya está bien No, 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 no Tienes que buildar mucho para este gol, man. No, el cubo se hay que... Es malo era bueno, pero no me lo volvería a claimar. Siento que hay spots mucho mejores. Calate, cabrón, hijo de puta. Cubo, best spot. No, no, no. No, no, no. Sí, ahí sí es el mejor spot, man. No, no. Yo también creo que el cubo para me es una bosta. Cubo, solo eres bueno porque tienes 60 towers. Claro, en Smael el cubo era bueno porque teníamos como 60 towers como emperador. Sí, sí, sí. Lo cubo solo es bueno porque tienes muchas towers. No es claro, no pegas de 40 más antes. Bueno, gente, en esta parte básicamente van a ver lo que nos pasó. Que nos tiraron titanes. Nos directamente... El server se dropeó bastantes, pero bastante, pero bastantes veces. A ver, no. De hecho, creo que habré dado imprinting como tres o cuatro veces. Así que probablemente van a ver ahí bastantes cositas interesantes. Y más que nada eso. Ahí estuvimos hablando, conversando. Puse un par de videitos. Esta parte es como un poquito más de cosas que hice en stream. Y recopilaciones de que pasé en stream. Y más adelante van a tener lo que es el wipeo de la ISO. Todas las veces que se ha caído el server. Para que ustedes vean. Yo no estoy mintiendo, de verdad. Esto es real. Esto es verídico. Mira. Hoy día de las 3 de la tarde. Aquí se caieron, ¿cierto? Acá servidores están entrando, entrando. The Island. Stop. Se cayó a las 6. O sea, 10 para las 6 se cayó. Inició. Se volvió. A las 8 se cayó. Después va a entrar el servidor. Entra, entra, entra. 8.28. 8.56. El server se cayó de nuevo. El server acá de nuevo. Se ruñó. Se ruñó. El server se cayó. Acá lo mismo y acá lo mismo. Hasta acá, hasta acá. Hasta ahora que se cayó. Esto lo están dropeando. O sea, hay un tipo que lo está dropeando directamente, ¿entiendes? No es. Igual es muy raro con server que tan poca gente ande tan malo, ¿no? A pesar de que el tipo lo esté mandando en su PC, igual sigue siendo extraño. Porque no hay más de 10 personas jugando. No hay de 15 personas jugando. No debería andar tan laggeado, en general. Un tipo que está dropeando o algo. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Sabes que te divertido cuando empiezan los héroes nuevos? Sí, va a faltar todavía por eso. Bueno, no sé. ¿Qué? A lo mejor algunos los inician y los huipean al otro día. Como el... Como el Bloody Ark, men. Que duró menos de... 3 días. ¿Cómo drogó tan poco ese server? No sé. El 6-men lo van a huipear ahora... Ma... Mañana, creo. O el fin de semana. Es que la... Es que capaz que los tipos se pusieron muy idiotas y se pusieron a rayar a todo el mundo. Sí, debe ser por eso. Es que esos son los tipos que matan a los servidores rápido. Los que se pueden a rayar al tiro. Tipo, eso no tiene significado el leaderboard si no. ¿Botar al top 2 tribus? Tipo, el primero y el segundo solo o... ¿Querés hacer lo más justo? Agarrás el leaderboard. Los primeros 3 se llevan un porcentaje del premio. El primero se lleva el 50, el segundo se lleva el 30 y el tercero el 20. Lo que hacen todos los servidores, definitivamente. Todos los servidores hacen eso. Eso, la purga no tiene sentido. Si quiere hacer purga que sea entre los primeros 3. Pa' mí. Si quiere hacer una purga. Porque si no, ¿pa' qué ponen la tablita? Si no, ¿pa' qué ponen la tablita? Pero no hay ningún canal que dice, porque su gestión eso no sirve. Es que me dice, abran tickets. No pesca los tickets. ¿Dónde están los tickets aquí? Yo tengo el ticket abierto desde las 6 de la tarde, Obito. Y son las 8 de la noche. A mí me contestó, pero me clavó el listo. Vamos a cobrar comisión como tribu, Obito. De las ganancias del video. ¿Qué ganancias? Tienes que comprarnos el VIP. Claro, estamos creando. ¿El VIP de niente servidor? ¿Quién compró el VIP de niente servidor? ¿Quién puso el VIP de niente servidor? ¿Quién puso el VIP? ¿Quién puso el VIP? ¿Quién puso el VIP? ¿El mantra? ¿Mi chael puso 10? No. ¿O qué? Ah, no sé. ¿Sabes que no? Está medio complicado. Ahí está. Ahí volvió el server. Está iniciando. Ya vamos a atacar alguna cosa. Sí, alguna otra cosa. Vamos a atacar. Vamos a atacar el día mismo. Otro contento. Yo tengo ganas de PVP de tierra. No tengo ganas de PVP acuático. Un, dos, tres. Vamos a entrar acá. ¡Hala, te seque! ¿Qué es ese seque, man? ¿Y qué me voy a atacar? ¿Viviste que viviste y un cubo durante un año viviste? No, es por eso, bro. Es porque no tenemos agua. No, es por eso. Me viviste y un cubo. Y va a morir en dos segundos seque. Cállate tú, Yeti. ¿Ataquemos el 3 entonces? Por angután. Al cubo. Si el cubo no es acuático o ese. ¿Pero qué? Tienes que tener un... Esteban. Hay uno negro, eh. ¡Hay dos, tres, negros! ¿Viste cómo se llama ese soundboard? No lo pongo. Por favor que estoy streameando ahí la macaca. Por eso, mira cómo se llama. Mira cómo se llama. Mira cómo se llama. No, no lo voy a poner. No, no lo pongas. Solo mira cómo se llama. Abre la barra de soundboard. Míralo cómo se llama. El que tiene el macaco. Dios mío. No, no. No, estoy fuera. No tengo una cuenta. Derrubaron. Me derrubaron. Me derrubaron. Me derrubaron. Me derrubaron. Te derrubaron. No, derrubaron. No, derrubaron. No, no da cuenta. Ah, tú estabas jugando a mí. No, no sabía. Entré ahí. No, no. No, no, no. No, no, no. Espera ahí. El salvaje. Ah, no tiene. Entré ahí de salvaje. No quiero. El salvaje está ahí. Entra, 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 entra. Ahí está, ahí está. Se fue por ahí. No, no, no. No, no, no. Brian dijo que me voy a estar a farmear. Me miró todo el rato mientras yo estaba creciendo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No tienen creosignes los baby. No tienen? No tienen? Seguro. Ah, los baby no tienen. Y yo esperando para traerlo. Pero si te dije los baby. Y yo, penobal. Y yo. Y yo. Y yo, penobal que pregunte eh. Y yo, penobal que pregunte. El otro día te dije a Paco. 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 Yo no puedo creer. La verdad, yo pregunté, dije. Pero si. Me acordé, dije. Ya haces como el Epic, dije. Me ha mutado el Razer. No, no. No, no. Porra, que que é John? Deixa eu ver. É o John que eu to pensando? É o cara que a gente ta atacando tudo, mano. É. É. Quem pode ir lá fazer o boss pra mim? Filha da puta, que que é do TP? Passei bem na hora, rap. Ajudem al Mitchell a ser o boss, men. Que não estamos falando. Vai cair de novo, mano. Vai cair de novo, mano. Todas las cuentas tienen que tener el boss, men. Vai cair o boss, vai cair o boss, vai cair os deazes. Vai cair o deazes. Não faz coisa arriscada aí que vai cair. Pode ser. Não, não, mas vamos fazer, vamos sair logo. Vamos sair logo daqui pra ir fazer essa merda. Não, nem se preocupa daqui. Não sei, cara, é a verdade, mas eu vou dizer que sim, mano. Quero fazer essa merda logo pra fazer isso. Não, 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 não. Já caiu. Já caiu. Não sei. Já caiu, já. Caiu mesmo? Se caiu. Se caiu. Gostaria. Ah, eu não sei. Já falei aqui. Eu decidi aqui, ó. Eu decidi aqui, ó. Peguei esse f***vio também. Esse vinagre aqui aqui aqui. As você não pode ser. Acabo de terminar de criar minhas dinos, men. Jajaja, dá os beckos, mano. É ele. Já perdemos tudo. É ele. É ele. É ele vem, ele a de... Ele me especialou até o ticket e todo. É ele. É ele vem, ele vem, ele vem. ¿Voltó? No, mano. Si, voltó. Best friend, a ver, ¿qué va a hacer? Y el linzo murió. Si, no voy a detonar algo. Linzo... Mano, mano, mano. Jefe. Mano, puta madre. No puede ser, todavía no clameo nada. No hay de historia, ven. Yo dije, yo dije, mano. Yo dije, yo dije. Mano. Voy a pescar la DEI de elementos. Me voy a ir a otro mapa y cuando se caiga. Y vuelva de nuevo, vuelvo y... Y se pasa de largo. Oye, era buena esa el short, que pena que el tipo se muero. Yo no sé, como todavía no se cuenta el admin que se le están dropeando el server. ¿Cómo? ¿No tiene nada para saber que se lo está dropeando? No, mano, admin no sabes. Hay que cambiar el título, le puse pulgrando. Big Pop. Bueno amigos, y en esta parte ya van a tener finalmente... Sí. Sí. Sí, 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 gente. Sí, Obito, dime cuándo. Sí, exactamente. En esta parte vamos a tener la parte del ataque del Ice. En este caso, como sabrán, yo no estuve en el raideo porque... Teníamos el raideo preparado para el día de lunes, pero mis compañeros al final fueron a grifiar. Y resultaron que cajeron a uno. Después ellos se desconectaron y no quisieron defender más en todo caso. Si faltan algunas partes del video y dicen... Oye, ¿he visto cómo tiran la wall? Bueno, porque hay partes que no las grabaron bien ellos o aún no me las mandaron bien a tiempo. Y bueno, quería sacar igual. Quería sacar el video un poquito luego. O sea luego, no demorarme tanto. Así que gente, acá tiene el wepeo de la Ice. Espero que lo disfruten. Y nada. Chau. Chau. Vamos a ver. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no botaron de Shard en el Main Wall? ¿Eres no botaron en ese? No, en el Main Wall sí botaron, pero el tema es que... ¡Gracias rapido! ¡Aventar! Yo todavía confía... ¿Aventarine Pues... 人asت... ¡Scut un nuevo Wak coin de conflicto! ¡Con개! no y y y y y y y y y rompe la caja de munición con el noling yo no tengo nada no da no toma el deodon y da el chuty no se puede da un nivel alto y el deodon? también usted no consegue quebrar caja de munición con noling? no 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 pero no 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 le metió el cierre le metió el cierre pero saca el deodon de atras poca no no está con miedo que tipo espera espera que me vaya a matar no no Tira el dadón? No porque estoy guau Por el yuti A mi me empuja el yuti Por ahí cae Estoy pagando o no? No llega Que torre te le puedo pegar arriba Que torre te le puedo pegar arriba Por ahí cae No, mi Stego Se fue lo amigo No me hace caso No, se fue lo de Berrolfe Alguien puede mover el rival de este ojo Alguien puede mover el rival de este ojo Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Espera, espera, tengo que poner Tengo que dar la vuelta 46k de punto ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo 46k de punto? Porque ganamos Que ganamos, nada ganamos Los de puntos del día del marco Estamos primero Le sacamos 30k de punto le sacamos un segundo Jajajaja Ah, ahí están los dinos salvajes acá Están los dinos salvajes A ver, también tenemos un lucho contra eso ¿Dónde está el creador de mierda eso? Arriba del todo Arriba del todo Arriba del todo Alguien me mata Me mata el Porlovia Ya está Bro Down Ah, perdón Lobo O lobo Alguien pega un garbage Dios mio Brian es tu mierda No me dejan moverme ¡Uy! ¡Mira el Brian! ¡Me está tirando a la mierda! Sí, le tiramos todo el snap de tres pisos. Sí, sí, sí. ¿Alguien me baja una ex o sí? ¡Uy! ¡Las de balas que agarré! Me toca que voy a dejar las balas en tu estego. ¡Ajá! ¿Ajá? Esperamos que no. Ahora si el Facuca se le pasó el enojo del Sting. Yo espero que no. Yo espero que esté ahí ligado. El Profesor tendrá que ganar. ¡Jajajaja! No creo, porque he intentado... Ahí se ha querido, maestro. Eh, rompe el forfeit para romper ese... Eh, ¿tiene elemento? ¿Que me des? Para guardar. Matraca, ¿tú tienes elemento? No. ¡No! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¿Ali, alguien? ¿Quién fue el que le saltaron todos esos por la vez? Jajaja No fue él. ¡Ahhh! ¡Muuu! ¡Papai! ¡Nen! ¿Dónde está el deck? ¡Mare! 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 ¡Ey! ¡Dónde está el deck! ¡Dónde está el deck! ¡Mare! ¡No miradlo! No, pero yo no he podido pegar para mirar el que era el papel de la tecla Hay que quebrar un poco mas aquí No, no te voy a pegar el papel Cuidado con romper, no hay así que romper los dedicados o algo Pule de la tecla, la tecla me arrancó de vuelta, pule de vuelta Que s... Hay un torre, hay un torre ¿Dónde está el generador de esto? Man, yo tiraba el snap entero Si, no, espérate, espérate Acá, 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 acá el otro Espérate A los roquetados, ¿no? Cuidao, cuidao, cuidao No, no, yo no soy No No Este con refleting Joder Ey, ya estoy arriba No rompa, no rompa, no rompa, ya estoy arriba yo Bueno, pero... Mira, te voy a romper el generador Lo viste Acá hay un tipo Dejalo vivo, dejalo vivo, no lo mato al tipo Ah, muerto, está muerto, está muerto Creo que se murió por el hielo Vale Ah, el tipo Acá están, hay un montón de tipos para Tamiá Olvidate, ¿cuál era el que falaba merda? El... 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 Kiwi ese Ese Kiwi lo vamos a tomar Y le vamos a sacar una frame para mandar en el Discord T4 T4 Uh, tenía un... Flask acá Bueno, tenían net, que no teníamos net Ay, ¿qué hay BP? BP de mierda Uh, mirá, uh, tenía el coso del Dino Zenobo Tienen acá Es de Mammoth Es de Mammoth La... La Spore esa, de merda Pegar el BP Dicen que? Un grifo BP de Baryonyx ¿Ven a pegar el BP? No hay nada Ni nos rompimos Para eso Voy a sacar una foto y la voy a... Voy a romper las cámaras No, no rompan, no rompan No vamos a cambiar los tipos Bueno gente, espero que hayan disfrutado este video Les... Le añadí mucha dedicación a este video Eh... Esperé muchísimo para que me mandaran las partes Para no hacer un video tan... No tanto pvp Yo sé que a ustedes les encanta el pvp Y quería subir directamente un video haciendo pvp Radeando algo, atacando algo Ya saben que en los streams Me van a estar viendo... Me pueden estar viendo la plataforma de Twitch Como la de Kik Probablemente me estén viendo más por la de Kik ahora Así que si quieren ir a seguirme ahí Obviamente que les dejo el link en la descripción Para que puedan ayudarme Y eso... Eh... Ya saben que tienen toda mi lista de reproducciones Si quieren... Si quieren ver más mis base suricosos Ya saben que tienen ahí todos mis detalles En mi canal de YouTube Así que gente... Muchísimas gracias Recordarles obviamente suscribirse Y obviamente activar la campanita Y nos estamos viendo en un próximo video Adiós